Hola, Pedro. Ya por fin. Es el día que tanto hemos esperado. Estoy muy emocionada. Muchas gracias por todo, por apoyarme, por cuidarme, por hacerme sentir la mujer más bonita y más querida de todo el mundo. El Damm, mi amor, ha llegado el día que hemos esperado por mucho tiempo, que hemos planeado, que hemos estresado mucho. La verdad siento mucha felicidad por nosotros, por nuestras familias que nos pudieron acompañar. Para mí todo ha sido una bendición. Y espero que de hoy en adelante sigamos igual, con el mismo amor, con el mismo cariño, el respeto y con todo lo bonito que se viene a nuestras vidas. Te amo. Tu impacto en mi vida ha sido muy grande y espero tener muchos momentos más felices contigo, como los que hemos tenido. Y ahorita que estás siete semanas de embarazada, también me da mucho gusto de pasar esa etapa contigo y crecer juntos y ser padres. Te amo, mi amor. Y te metiste completamente en mi vida. Hay un momento que no esté pensando en mí. Y te metiste como el agua entre mis manos. Para quedarte siempre y siempre junto. Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. I'd give my life, I'd give it all, for a look, for a call, for a kiss, for a role. A part of any universe, of any planet and sky, broad emotion by your light. You're a star in the night, you keep me up when you say, Fall on into my arms, love me strong, come along. Fall on into my arms, come on up and lift your soul, but fall on into my arms. Finally I can feel, finally I can see you fall into my arms. You move the mountains in my way, make me hold, make me sway, keep me up, keep me sane, And let me love you all the same. Send in the trumpets, send them all, calling fire in the hall. Come to life, let it blow, you give me hope and I say, Do you see me now? Do you see me now? Like I see you now. And I'm calling, fall on into my arms, love me strong, come along. Fall on into my arms, come on up and lift your soul, but fall on into my arms. Finally I can feel you, finally I can see you fall into my arms. I'm calling, fall on into my arms, love me strong, come along. Everyone makes me feel, finally I can feel you, finally I can feel you, finally I can feel you. Gracias por ver el video.